Bueno señores, nos acercamos al paso del coche Osidao. Hay una cuesta, una bajada, que nos lleva a la Rambla de la Luja. Vamos a la Rambla más bonita este marido. ¿No está el coche? ¿No está? El coche Osidao estaba aquí. ¿Vale? Y ya no está. Igual que a la tumba de Jesucristo le han puesto una puerta y le han quitado una piedra que veía guapísimo. Una falsa piedra, porque la han decorado. Comenzamos el descenso a la Rambla de la Nuja. Hoy vamos a intentar bajarla entera. Y vamos a hacer el paso de la chichera. Y vamos a intentar bajar a la Rambla del Incierno por un paso nuevo. que vamos a intentar bajar a la rambla. Pero si bien está guapo. Y llegamos a la Rambla de la Nuja. Cambio de...